Música Música Si no me encuentro, es una tierra misteriosa Es un ensino, es que ya quiero despertar No me desespera, no encontrarás la vida No me dará otra hora, que me quita la vida A ver, que voy a cantar, que voy a cantar Y que voy a cantar Música 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 Música